Saludos, seguimos con nuestra lectura del libro Las dos mil y una noches y 393 noches de repuesto Un libro de Miguel Oscar Menasa publicado en la editorial Grupo Cero Esta es la tercera lectura Que guay, el tercer capítulo Noche número 100 Tengo que comprar sales, crema, alicate, limas Alguna colonia para después de afeitarme Una máquina de escribir, una secretaria También un poco de abono para las plantas Y debo tener tiempo para todo eso Espero de esa manera sencilla Dándome baños con sales al atardecer Y afeitarme con buenas cremas y delicadas fragancias Y limando ciertas asperezas Y teniendo una gran aventura con una secretaria trilingüe Y regando un poco las plantitas y escribiendo uno que otro poema Controlar mi propia pulsión de muerte El resto se tendrá que ocupar cada uno de lo suyo ¡Qué terrible! Estoy y no estoy a caballo de las más amplias ambiciones Ella quiere ser como yo Y no le importa ser de ninguna otra manera Ni siquiera como ella misma Yo por mi parte no creo que exista una realidad adecuada Para llevar adelante semejante plan Y cuando digo que estoy solo Quiero decir que no tengo frente a quien humillarme del todo A quien amar del todo Noche 101 Escribir y estudiar cuando lo pienso bien Casi no puedo creer que me haya tocado tan fácil Vivir, crecer, gozar, amar Y también morir un poco Y todo lo conseguiré leyendo y escribiendo Noche 102 Hoy siento que si doy los pasos que corresponden Hasta puedo hacer algún negocio con los libros Ya no me importa tanto publicar Como hacer funcionar la editorial Noche 103 Tengo que decidirme a tomar algo del mundo Con todo el mundo Nadie se puede quedar Así que tomo algo Y dejo el resto para los demás Algo de poesía Algo de dinero Y creo que a mí No me para nadie Noche 104 Tranquilamente Vuelco sobre páginas infinitas Tiempos infinitos Y nadie me vendrá a preguntar Cómo conseguí lo mío Porque ya estará dicho Yo tengo ganas de decirlo Me siento en la gloria Cuando pasen 30 o 40 años Recordaré estos momentos de hoy con alegría Ahí diré Por hoy Fue donde cambió mi escritura Llegar hasta los confines del universo Desde aquí Sentado en una silla Recuerdo al hilo Un canto infantil Tenemos un arquero Que es una maravilla Ataja los penales Sentado en una silla Hasta los confines del universo Noche 105 Hablar de mi locura No ha de ser una clase magistral Porque ninguna locura es magistral Porque ninguna locura es magistral Es decir, ninguna locura puede dejar ninguna enseñanza Estoy solo Como los hombres desesperados Como los hombres hambrientos Tengo confusión mental y nada me consuela Todo ocurre dentro de mí Todo ocurre dentro de mí El resto, la realidad Mis seres queridos en la realidad Eso no ocurre o ocurre mal Ambicionar Ambiciono todo el tiempo para mis deseos amorosos Para mi veleidad de escribir Mis deseos abiertos como perlas Dentro de otras perlas abiertas Todas abiertas para mí Para mí El sol Las nubes del verano El helado murmullo de tu voz Agonizando en los plenos inviernos Noche 106 En mí Confían muchas personas Tendrá que haber decepción generalizada Todo el mundo tendrá que ponerse a llorar lo perdido Y yo seguramente de esa manera Tendré tiempo para escribir Y para mis pequeñas cosas Que nunca son muchas Después de tantos años Casi 45 Ella y yo La poesía y yo Todo es monogámico en mi vida Sobre todo porque lo que no cambia nunca Es el yo Yo y el mundo El mundo y yo Las teclas suenan como puñales al viento Noche 107 Estoy acostumbrado que la vida sea Para mí Una vertiente incontenible de palabras Que más que ordenar algún sentido Lo perturban todo También los sentidos Hoy estoy dispuesto a cualquier cosa Y sin embargo No sé qué hacer con el amor perdido De la noche Que cabalga entre los buitres amantes De la carroña Noche 108 Si todos los días Quiero plantear mi renuncia Indeclinable a vivir Quiere decir que las cosas Progresan en una dirección Que yo no puedo prever Algo está ocurriendo Más allá de nosotros La máquina grupal Se ha apropiado de nuestra alma Somos fanáticos De otras palabras Que las nuestras Siempre estamos al borde De una genialidad Estos mismos mecanismos Enterraron en la nada De la sabiduría A pueblos enteros No puedo caminar Un hombre así Me digo No podrá ir muy lejos Solo caminando Se sabe dónde se tiene que ir Solo comenzando un movimiento Podremos imaginarnos su final Es decir Solo cuando sabemos de la muerte Comenzamos a vivir En medio del propio campo de batalla Me gustaría escribir un poema Que me haga llorar Un poema como volutas de humo Encadenadas a la vida Año tras año Voy experimentando una especie de soledad Algo así como ver más allá de mis ojos Por encima me dé mis palabras Noche 109 Hoy añoro las apacibles horas De la siesta en mi barrio Hoy un cansancio sideral me abate Se mete en mi dedo Con violencia está el dolor La sensibilidad es extrema Con mis pies Podría amar el porvenir Muerto Cansado Sin nada que decirme Esta noche Fui derrotado Por mi propia grandeza Noche 110 Cuando cumpla con todo Me dejarán Así me prometieron Escribir un poema Un poema Donde si quiero Después de haber cumplido Pueda decirlo todo Un poema Donde nadie pueda decir Esto es un punto Aquí sobreviene una caída Tendré Como se tiene en estos casos Fanáticos en contra y a favor Derechos y deberes Y la ilusión de ser Mañana Un hombre grande El padre de mis hijos El autor De mis versos Noche 111 Hace mis versos Las sórdidas cloacas Para que nadie Escuchara sus sonidos Y fui a la escuela Me puse derecho Y mientras hablaba Con la maestra Le retorcía el pescuezo A cualquier palabra Pensando que así Me haría grande Y un hombre grande Necesita algo Que se parezca A sí mismo Un gesto Una mujer Una escritura Otros harán lo nuevo Quiero decir Alguien tendrá que ocuparse De hacerlo viejo A eso Quiero dedicarme Noche 112 Hoy me pasan dos cosas Tener que presentarme A mí mismo Mis propios deseos Y al mismo tiempo Tener en cuenta El deseo del otro Con mayúscula Ella A mi lado Hace como que estudia Y tiembla Cuando le digo Que la muerte anida También en nosotros En nosotros Anida la vejez Y también Anida la grandeza Mientras ella tiembla Yo busco desesperadamente El mejor camino Y el mejor camino No existe A veces no existe Ni siquiera el camino Brujas y sombras Malheridas de amor Surten su efecto En la sin razón De no poder tenerla Todo el tiempo Para mí Noche 113 Cuando despierto Y te veo A mi lado Siento como una congoja De haber estado Dormido En tu presencia Ave Atlántica Borrasca Inesperada Noche 114 Tengo que dejar De gritar Y ser más claro O bien Tengo que dejar De gritar Y ser más oscuro O bien Tengo sencillamente Que dejar De gritar De cualquier manera Nadie entenderá Nada Hasta el siglo Que viene Noche 115 Hubo una época Donde se podía hablar De fuerzas interiores Ahora Toda la fuerza Es la del dinero Es decir Toda energía Es exterior Al sujeto No puedo superar El pasotismo general Cada día que pasa Me siento Más Un madrileño Noche 116 Lo que verdaderamente Tengo Son ideas Desparramadas Amores furtivos Nada serio Y sin embargo Ya tengo 43 años Cuando me pongo A escribir así No sé dónde Quiero llevar Las cosas Es como si quisiera Que todo Comenzara a vivir Exactamente hoy Cuando yo Lo pronuncio Sé que lo que quiero Es absolutamente Imposible Si fuera posible No sería necesaria La escritura El hombre Podría vivir Sin ella Es porque el hombre En realidad No puede programar Su vida Que existe La escritura En el intento De restauración De un movimiento Imposible La vida La escritura Es la única Posibilidad De rectificación Noche Noche 117 Noche 117 No, te toca a ti Te toca a mí Sí Noche 117 Poder pronunciar Que era fuerte el otro Nos ha tocado Noche 117 Poder pronunciar Poder pronunciar En voz alta Las fantasías Sobre una persona Aparentemente loca La mejora Las fantasías Al no ser pronunciadas Van cogiendo al otro En una trama invisible Si a uno le tocó El silencio Y al otro La locura No hay manera De salir de la locura Si uno No sale del silencio Por fin Me decido a pensar Junto con Freud Que las fantasías Sexuales reprimidas En su expresión Generan enfermedad Ahora estoy Mucho más tranquilo Cuando cualquier otro Piensa Abstinencia Acierta Pero como aciertan Los tontos Porque no se trata De la falta De ninguna droga Ni de ningún acto Sino simplemente De la abstinencia En la expresión De las fantasías sexuales Noche 118 En el encuentro azul De la desesperanza Deberé saber Qué es lo primero Que haré Sabiendo que la fiesta En realidad Es un asesinato Es decir Un paso adelante Implica caídos Noche 119 Los números No me aconsejan Un paso adelante Los soldados No son soldados O no están Suficientemente preparados Cualquier batalla Implicaría Millones de muertos Es decir Imposibilidad De transmisión La pulsión de muerte Hace que nadie Quiera progresar Pero eso No debería alcanzar Para detener La voz desesperada De un poeta Pidiendo libertad Noche 120 Noche 120 Ningún mortal Desafía el destino Pero tú Que eres tan adorable Noche 121 No tengo definiciones Por eso Por eso no sé No sé a quién dirigirme Si alguien me preguntara Hoy mismo Le diría que no me animo A ser grande Entre los grandes Pero no me gustaría Conocer Esa crueldad Aunque me doy cuenta Que sin remedio Viajo directo A ese desierto Noche 122 Estoy perplejo Frente a mi ignorancia No sé dónde está El oeste No sé dónde Queda el infierno Cuál es la vida Que vive Y cuál es la vida Que muere Qué significan Los tibetanos En el mundo actual Cuál es la verdadera Situación De los pueblos Subdesarrollados Cómo es posible Que sólo un mínimo Porcentaje De la población mundial Viva Dignamente Enjambres Hilos cruzados En todas direcciones No me dejan saber Noche 123 Tengo que poder Acallar todas las voces También las voces De mis enamoradas Gritando por ahí Que no sé qué hacer Otra cosa que el amor El mercado Y la guerra También forman Parte de mi inteligencia Noche 124 Busco perlas Donde ya no hay Y sin embargo Algo encontraré Altas costumbres Me digo Irán capacitando Al tiempo La misma duda Abierta El mismo calendario Todo será distinto Noche 125 En lugar de abandonarlo todo Tengo que aprender A abandonarme En todo El que no puede No puede Y eso es todo Alfabetos Que danzan A mi alrededor Sin serlo Noche 126 Hoy voy a desnudarme Frente a ti Amada Para que el fuego De la vida Me golpee Sin piedad Mi rostro Embalsamado Amor Mi rostro Endemoniado Tocado por la duda La duda De no verte morir Entre sonrisas Belleza Belleza de dulces Flores muertas Encandilada belleza De lo seco Belleza inerte Inmaculado silencio Del amor Noche 127 Noche espectacular Y somnámbula Estiércol Puro de la tierra Esperanza fallida De la muerte No tengo nada nuevo Para decir Tengo que estudiar Tengo que pasar En limpio Mis viejos papeles Hoy Cuando nos vimos Sus primeras palabras Fueron de agradecimiento Le había hecho muy bien Que yo le prometiera Que no jugaría más Que no follaría más Y que durante dos años No escribiría Nada nuevo Ella dice Que ese día De la promesa Estuvo muy contenta Casi Hasta el día siguiente Hoy No puedo atentar Contra nada Estoy atado A los espejismos Violentos Del horror El horrible fin De la serpiente Amable Esa es la historia Que me gustaría contar Éramos como un río De lava volcánica Y nadie Se daba cuenta De nada El ruido Que hacíamos Era para Despertar A los muertos Y sin embargo Hubo muchos De nosotros Que permanecieron Dormidos A veces No sé Cómo se escriben Las palabras Y el ruido De la máquina Me resulta Insoportable Hoy Dejo de escribir Pero mañana Volveré Noche Noche 128 Y eso Así Los humbles De Dios Venid Junto al terráqueo Noche 130 El ogro azul El ogro azul El ogro azul De la lujuria Está a punto De coronar Los espíritus Cercanos Debemos Debemos alejar De nosotros Las ambiciones O bien Alejar de nosotros Todos los espíritus Envuelto en las llamas De lo que pensaba Cuando niño No puedo del todo Con lo que me toca Cuando grande Noche 131 Ella viene Cada día que pasa Cada vez Más moderna Hoy cuando la fui a besar Me apartó Cariñosamente Y me dijo El beso del otro día Fue maravilloso No lo estropeemos Noche 132 Hoy no he escrito Ni una sola palabra Un día muerto Me digo Un trozo de mortadela Tirado a los perros Noche 133 Alguien vendrá Alguien hará sonar Algo cerca de mí Con un aludión Las cosas más simples Se me vienen encima Y no puedo hacer nada Para defenderme de ellas Son cosas Ya lo sé Ni siquiera palabras Pero de cualquier manera No puedo con ellas Noche 134 La poesía se comporta Conmigo Últimamente Como una amante Histérica En tratamiento Psicoanalítico Psicoanalítico Un día Un día sí Otro día no Nunca seguido Como ambición A mi deseo Nunca todo el día Como ambición A mi muerte Sospecho de mí Latigazos de pasión Para el pobre Para el pobre Hombrecito Enamorado de sí mismo Quiero ver el sol Y ya Nadie me lo permitirá Noche 135 Yo también estoy lleno de vicios De deformidades Al fin y al cabo También provengo De la unión deforme Que simbolizan Un hombre Y una mujer Y eso me digo Habrá de ser Para todos los mortales Es decir Que detrás De toda inmortalidad Siempre hay una madre Dándonos la teta Y ahí la cuestión Ahora ya me toca Escribir De las situaciones Que atravesaré Durante los próximos Cien años Basta De damiselas Asustadas Del tamaño De mi pene Esta vez El que está asustado Soy yo Y ningún tamaño Me asusta Sino precisamente La ausencia De tamaño Noche 136 Los alucinados modernos Son gente Sin padre Y sin madre O con padre Y madre Un poco idiotas Religiosos Imbéciles O ausentes Basta de familia Quiere decir Fundamentalmente Educar a los hijos Como se debe Noche 137 Ser poderosos No alcanza Después Hay que poder soportarlo Llevarlo adelante Hacerse cargo Del amor Que se genera Con el poder Hacerse cargo Del saber Que se genera Con el poder Eso Es lo más difícil Noche 138 Hoy se termina El año 1985 Estos son Los últimos compases Ya pasó Media década Y nadie Todavía Ha podido Superar Las palabras Que dijimos Al comienzo De la década Hoy estoy contento Dentro de algunos años Cuando se sepa todo Alguien se preguntará Cómo lo conseguía Noche 139 Arrebatados Locos Perdidos Todo lo que quieran Pero no tenemos que dejar Morir de hambre A ninguno de nosotros Aunque sea un Aragán Un imbécil Un extraterrestre Noche 140 Lo que tengo Es una fiebre Una intienza Fiebre emocional Por descubrir Exactamente Cómo somos Los humanos Por qué Las mujeres Viven Como viven Por qué Por qué Y un canto De calandrias Apoderadas De sí mismas Huyen de mí Soy el cantor De un porvenir Que nadie vivirá Un agujero En la propia Existencia Del hombre Soy lo que no hubo Lo que no fue Más que una fisura Una señal Que Una señal Un anticipo De la muerte Como un violín atormentado Busco el sonido Que me saque de mí Abrir las compuertas De mi voz Para que mi voz Se aleje de mí Todo Lo posible Noche 141 Hoy es 2 de agosto De 1986 Mientras escribía Las noches anteriores Comencé a sentir Que no debería Dedicarme a escribir Las domino y una noches En mi casa Y que tampoco Debería hacerlo Delante de otras personas Y además Que sólo debería Darlo a leer Cuando esté todo terminado Me siento Frente a una obra Que me inquieta Sin descubrir Para nada Los motivos Que en mi propia escritura Puedan inquietarme Al recorrer Los cuadernos Más de 100 cuadernos Y las páginas Realizadas En escritura automática Más de mil Me di cuenta Que he escrito Páginas impublicables Claro está A mi mirada actual Y ahí precisamente El dilema Romper todo Lo que no publico Esta vez O guardarlo Para otra oportunidad Mejor Para los biógrafos Pero también Cuando pienso En quemar Todos los papeles Escritos Pienso una malsana alegría Siento una malsana alegría Porque esto sería Transformar Mi vida actual Que no es otra cosa Que páginas escritas En una hoja en blanco Donde poder escribir Mi próximo poema Noche 142 Mirando la televisión Y al mismo tiempo Escuchando un tango En la radio Y al mismo tiempo Estudiando duelo Y melancolía Y con un cuadro A medio terminar En el caballete Y el último libro De poemas Abierto encima De la mesa Esperando alguna Corrección Después de publicado Y el próximo libro De poemas Que publicaré Y una ontología Que realizó El poeta Vicente Alexandre Y la temporada En el infierno De Rimbaud Me di cuenta Que yo Era una persona rara Me di cuenta Que yo era una persona rara Y me quedé horas Orrumiando esas palabras Y venían todos los jueces De la humanidad Entera Miles de civilizaciones Miles de siglos Y me señalaban Con el dedo índice Me lo decían Su vida Es rara Yo no decía nada Y escribía rápidamente En un cuaderno La siguiente frase Hoy me echaré Un polvo real Y mañana No dormiré La siesta Noche 143 Ella tenía cáncer Y yo Ilusiones de curarla Y no veo Por qué ustedes Están pensando Que pudo más Su cáncer Que mis ilusiones Noche 144 Mire doctor Ella dice Que se abre Para ella El mundo De los hombres Dios Se hará hombre En mi vientre Amante De la soledad Estoy un poco Desesperado Siento Que no me van bien Las cosas Sin jugar Sin escribir Versos Sin garchar Con la mujer Del prójimo Qué barbaridad doctor Me pasa todo Al revés De cómo debería ser Para gozar Entiende doctor Me desperté Aturdido Afúnico Por todo lo que no grité Tengo que poder Vencerme doctor Eso es todo Dejar Ir dejando Que la niebla Lo cubra Todo Es también Comenzar Espero sostener En mí Algún sentido vivo Y entonces me digo Ella también Morirá Pero mis versos No Inolvidable llanto La lujuria Del tiempo Aquella noche Enarbolada Por las horas Pasadas Violeta Del ebro Emblema Puro De la noche Tarde Lúcida Espectacular Y siniestra Entre los huracanes Estoy sin ti Sin sostenerme En tus besos Boca Tendida Sobre el mundo Noche 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 145 Doy dos pinceladas Altero el destino De una pintura Para siempre Acaricio al pasar Las manos de mi mujer Porque yo también Tengo una mujer Vive conmigo Hace más de 20 años Igual de loca Que todas ellas Mas esta Insiste en vivir conmigo Hasta el final Pase lo que pase Ha decidido sacrificarse Para que los finales Sean espectaculares Ella se imagina Cabalgando conmigo Por toda la juventud Y yo sé No podré moverme De estas páginas Noche 146 Escucho cantar Angelito Valgas Que se llama Como mi mamá Y canta como Dios Estoy tranquilo Escribiendo estas frases Me resulta divertido Recordar el pasado Modificarlo todo Al hilo del recuerdo En este momento Se me confunde Todo lo vivido Con las películas vistas No sé cuáles cosas De las que recuerdo Fueron vividas por mí O mis vistas O vistas en el cine Y esto ya les pasó A otros creadores Es como si fuera necesario Para el mundo actual Que nadie alcance La posición que alcanza Noche 147 En 1958 Ingresé a la universidad Para cursar estudios En la facultad de medicina Era en aquella época Un muchacho Más bien retraído Y preferí dar el curso De ingreso libre Para no cursar Con mucha gente Ese primer encuentro Con la tan deseada facultad Aprobado de esa manera Casi sin darme cuenta El examen de ingreso A la universidad Hice mi primer cola En la facultad de medicina El día de la inscripción En primer año En primer año En esa época Yo me castigaba Leyendo a Rosedal En esa época Yo me castigaba Yendo al Rosedal Porteño Dos o tres veces por semana A escribir poesías Había leído Como se lee Las novelas El capital De Carlos Marx Mantenía relaciones sexuales Diariamente Y hacía ocho años Que había cobrado Mi primer salario Cuando yo hice Mi primer cola En la facultad de medicina Yo era un hombre Si bien Con el paso de los años Pude comprobar Que no lo era tanto Vestía con traje Y corbata Y lucía chapatos De charol Y siempre Llevaba para defenderme Un libro Debajo del brazo Esta vez Dylan Thomas Uno que estaba Haciendo la cola conmigo Me preguntó por el libro Con la siguiente pregunta ¿Policial? Sí Le contesté yo Norteamericana Y esa broma Esa mentira Se yo Para siempre Uno de mis destinos El amor Por las apariencias Me dije En esa oportunidad Es un amor Mal concebido Por el hombre Y vos Le dije al fulano ¿Lees muchas policiales? Y el cipejón Me lo dijo tranquilamente Me los como ¿Y cómo no conoces A Dylan Thomas? Le increpé No sé No sé Dijo el pobre No me puedo imaginar Cómo se me escapó Ese autor ¿De qué barrio eres? Le pregunté Y él me contestó Del centro Yo nací en el centro Ah Le dije Debe ser por eso Y encendí un cigarrillo El primero que fumaba En la facultad Y me quedé pensando Sin tener más en cuenta Las cavilaciones De mi compañero De cola ¿Qué tendría que hacer Con mi vida Para poder escribir Como Dylan Thomas O por lo menos Como Pavese? ¿Qué? Ya frente al secretario Y para asegurarme Que habría vacantes Le dije claramente En las cátedras Más exigentes Ahí quiero anotarme Por favor En esa época Yo creía De mí Todo lo bueno No se me ocurría Pensar Que había cosas humanas Que yo no podría Después la vida También me enseñó eso No por ser hombre Todo lo humano Me pertenecerá Nada de eso Y a algunos Ni siquiera lo suyo Así que adelante Con lo que le toque Y sin muchas preguntas Nunca más pregunté Lo entendí todo ese día Había algunos hombres Que por sorteo No llegaban a ser hombres Qué horror Qué horror Haré lo que sea Me dije Y aquí estoy Haciéndolo Noche 148 Yo nací en una familia De recursos medios Se comía todos los días Y nos dábamos Grandes atracones En las fiestas religiosas Y los cumpleaños Mi padre era un cristiano De esos que van a la iglesia Una vez por año Pero hinchaba las pelotas Todo el día con ello Después él había sido Muy rico allá En su infancia En el Líbano Y durante toda mi infancia Él creyó que trabajando Y ahorrando un poquito Todos los meses Llegaría a ser rico Como su propio padre Que transportaba En sus barcos Creos reales Del Líbano A Turquía Explotando un poco Al campesinado Y otro poco A la tripulación Hasta que un día Cuando cumplí 15 años Intenté decirle Toda la verdad Mira papá Sin robo Sin lujurias Sin engaños Nadie se hace rico Hoy día ¿Entonces mi padre Fue un ladrón? ¿Tu padre fue un ladrón? Sí papá Le contesté yo Tu padre para tener Todo el dinero que tenía Debe haber sido Un hijo de puta Un explotador Se lo dije Y bajé la cabeza Pero lo seguí mirando De reojo Lo vi sonreír levemente Mientras decía Fui un tonto Tal vez Fui un tonto Era tu padre ¿No? Le agregué en voz baja Y como él no respondía Aproveché y le dije A mí me pasaba lo mismo con vos Yo creía que vos eras El más grande El más fuerte El más inteligente Después ¿Viste? La vida Ah sí La vida Dijo mi padre Y se fue a sentar Tranquilamente En la puerta De nuestra casa Cuando me acerqué Para sentarme Al lado suyo Antes de que me hubiera Sentado del todo Él me preguntó ¿Y vos? ¿Cómo te pensás De ser rico? Yo terminé De sentarme Y dándole un suave Codazo en la barriga Le dije Yo no pienso Hacerme rico Yo piense Hacerme poeta Otros me harán ricos Como pasa siempre papá Algunos sufrirán Para que otros gocen Por ahora No hay manera De resolver la cuestión Noche 149 Todo era grandioso Cuando nos mirábamos Dejándonos llevar Por el misterio Fuimos escandalosos Tercos Insolentes Nunca había en nosotros De la espera Tu amor Mi amor Eran el retorno Sin medida Permanente Del tiempo Como si temiéramos La muerte Fotografiábamos Todos los instantes Desde cuando Nos besábamos En silencio Nuestros gritos Desequilibrados Por el deseo Hasta los turbios Encuentros En noche de luna Ejemplo de nostalgia Me decías Y acariciabas El recuerdo fatal Algún desencuentro Una despedida Noche 150 Hoy Es un día Como antaño Cuando la luz Me entraba Por los ojos Y todo era La belleza Brillante De la nada Vivo en un tiempo Donde los hombres Se hablen Unos a otros De la muerte Fumo rabioso Hierbas tropicales Ato al sentido Del humo Mis mordazas Veo mis ojos Brillar Ajena luz Y me pregunto ¿Qué fue lo que pasó? Seguimos Quizás mañana Quizás Quizás Volveremos Quizás Volveremos Seguiremos Las dos mil y una noches Y 393 Noches de repuesto Un libro de Miguel Oscar de Nasa Que estamos compartiendo Con vosotros En estas lecturas Buenas noches Un abrazo a todos Adiós Hasta luego Chao Chao